Ricardo, en el asunto de la seguridad transfronteriza, me parece que faltó un poco, me parece que se faltó profundizar y se confundieron algunos términos y eso me preocupa porque sigue siendo la violencia el principal problema que creo que los ciudadanos estamos temiendo. Así es, es el problema o de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Yo estoy en este momento en Guadalajara, tú sabes, acá ha habido acontecimientos muy preocupantes en los últimos días. Lo mismo está ocurriendo en la zona de la frontera y lamentablemente, Francisco, en todo el país. Si tú comparas los datos de 2014 con los datos actuales, vas a encontrar que la violencia ha aumentado prácticamente en todo México. En 29 de los 32 estados ha aumentado la violencia en el país. Es francamente preocupante lo que está pasando. Yo estoy convencido de que necesitamos un cambio, un cambio profundo, un cambio de estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.